Hola, somos parte de la cooperativa FORPET del Colegio San José de Calasán de Santurchi. Somos Iker, Lander, yo también soy Iker, Paula la tenemos de Erasmus y Ruth tiene problemas y no ha podido venir. Hemos sido los ganadores a la mejor campaña de lanzamiento. Nuestra cooperativa se encarga de la venta de productos para animales, en especial de la chapa para perros. Al principio nos fue difícil para los cinco escoger qué producto vender, ya que había mucha competencia y todo, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que los cinco somos amantes de los animales y vimos que era un mercado en auge y que las chapitas eran un producto novedoso y decidimos empezar con este negocio. Recurrimos a los datos para saber qué producto escoger y nos dimos cuenta de que había más perros que niños que nacían al año en Euskadi. Además nos dimos cuenta también que la gente gasta mucho dinero en sus mascotas y que está muy concienciada con el tema animal y por esa misma razón decidimos escoger este negocio. Lo principal era encontrar un proveedor muy interesante que tanto por calidad como por precio fuera el idóneo. Una vez decidido hacia dónde íbamos a dirigir la cooperativa y decidido los productos que íbamos a vender o comercializar, lo primordial era encontrar un proveedor que tanto por calidad como por precio nos interesara. Lo encontramos y con él ya comenzamos a trabajar. Lo primero en las redes sociales, creamos tanto un Facebook como un blog como una página de Instagram para darnos a conocer tanto de Santurchi como pues toda la gente que nos quisiera ver. Nos centramos un poquito más en Facebook ya que pensamos que el cliente objetivo de este producto era gente un poquito más mayor, que le gustan los animales, que son los dueños de ellos, vamos, y que les compran pues como chapas, como pueden ser otros distintos artículos para perros. Entonces nos motivamos a hacer distintas acciones, como por ejemplo, vimos que con distintos veterinarios o peruqueros de la zona podíamos hacer una colaboración que nosotros les ofrecíamos comercializar nuestras chapas en sus tiendas. Nosotros al tener una gran cantidad de seguidores en nuestras redes sociales les promocionábamos y encima así parte el dinero recaudado iba a ir a asociaciones de animales. De esta manera conseguimos crecer muchísimo nuestra cooperativa. A la vez también fuimos a dos perreras a las que les regalamos a todos los perros y animales que tenían una chapa individual, una chapa personalizada para cada uno con su nombre y el número de teléfono de la cooperativa. Hola, yo soy Ruth de Forpet y nosotros preferimos ICAS Empresa porque creemos que aprendemos de forma práctica. Esto quiere decir que nos enfrentamos a situaciones en la vida real y cogemos una pequeña experiencia en el sector laboral. También nos ha gustado mucho esta experiencia porque hemos conocido muchísimas empresas y también hemos hecho muchas donaciones a refugios de animales, a los perritos y les hemos grabado una chapita que es lo que hacemos en nuestra empresa con el nombre de cada uno de los perros. Y es una experiencia que nos ha sorprendido bastante, que no pensábamos vivir y sin duda la volveríamos a vivir. Experientia hornega lorpenazgo mandizkigu eta guretxat ikasteko modua ezinovea izan da. Penandia amaten digua maitzea, zeren eta asko ikasi dugu eta momentua ezte zinak izidutugu, eta ezkerrakeman nahi diogu guztioi, kolaboratxeilei, mercataritzaii, eskolarii eta irakaslei, beti laguntza eskaintzea aratik. Música Música